Es un viaje, y en este viaje es como ir por una carretera que tú vas transitando donde van cosas pasando. Segunda cosa que quiero decir, muy probablemente los niños, entre más pequeños, más acentuados, viven más al presente. Ya cuando tú has pasado cierta edad, pasaste los 50, en mi caso los 60, es muy probable que tú empieces a mirar mucho hacia el futuro porque sientes que estás mirando más cerca a la muerte. Y cuando tú estás mirando más cerca a la muerte, que tiene que ver con las experiencias terminales, empiezas uno a mirar hacia adelante, pero con un grado de escepticismo o de miedo en algunos casos, pero también empiezas a mirar mucho hacia atrás, a recordar. Entonces, creo que el presente de aquí y ahora sí, ¿de quién? De un niñito de 5 años, no es lo mismo que una persona de 50 y probablemente una persona de 70 o mayor. Creo que tenemos distintas miradas con respecto al tiempo dependiendo un poco de la edad que tengamos. Segundo, a veces siento que hay una metáfora ahorita que dice que los árboles no dejan ver el bosque. A veces lo que pasa es que la vida no nos deja ver la vida. Estoy forzando un poquito la metáfora. A veces de tanto estar vivo no nos damos cuenta de lo importante y lo clave que es estar vivo. Porque nosotros podemos estar conversando aquí y en un segundo más entra, no sé, una persona con trastornos mentales y nos mata porque tiene cualquier cosa, cualquier locura. Estamos muertos. Si uno tuviera a veces más conciencia de eso, creo que sin entrar en paranoia, creo que nos mejoraríamos significativamente nuestra calidad de vida. Porque yo conversaría como si este fuese el último programa. Yo me despediría de Sergio, los camarógrafos, todo el mundo, como si fuera la última vez que lo voy a ver. Creo que sería más calio, más respetuoso, más amoroso probablemente, porque sería lo último que voy a hacer. Pero muchas veces vivimos como si la vida fuese eterna para siempre, como que si yo soy eterno no me voy a morir nunca, entonces me permito licencia, como girar cheques sin fondo porque nada se protesta, porque nada, no sé, a lo mejor el ejemplo es tonto. Entonces creo que esas cosas, y con esto termino, dos hechos importantes que tienen que ver con la muerte que marcaron mi vida. Uno es cuando viví en la selva de la Amazonas que yo iba a morir, un día lo contaría tal vez. Y eso para mí fue un antes y un después que tenía que ver con este viaje en el avión cuando le dijeron vamos a autorizar, yo sentí que la muerte se me venía. Y que era inminente mi muerte. Yo era muy joven, tenía cerca de los 20 años. Y la segunda vez que no lo he contado nunca, pero lo voy a contar, no sé si a alguien le interesará, porque yo empecé a estudiar psicología después de haber estudiado filosofía y haber tenido un hijo y empezar a trabajar y tuve que dejar todo tirado por mi hijo. Porque un día fui a verme un lunar en la espalda, 40 años, y el médico 38 años. Y el médico me dice después de hacer la biopsia y todo, tienes cáncer. Y para mí fue un golpe tan grande, no tuve miedo. Me fui, pactamos cuando me iban a operar y todo eso, dejamos todo arreglado, y me hice una sola pregunta, me la pregunté a mí mismo, Mauricio tú eres feliz, y me respondí a mí, sincera, con la honestidad que hay que responderse, no. Y era un tipo exitoso en otras cosas que yo estaba haciendo, que era una cuestión inmobiliaria y todo, me iba muy bien. Y me dije no, ¿y qué te falta Mauricio? Esa conversión íntima. ¿Qué te falta para ser feliz? Estudiar psicología. Y empecé a estudiar psicología yo a los 40 años. Yo no estudié psicología, y era una experiencia muy interesante, porque yo tenía 40, mis compañeros tenían 18 o 20. Y yo llegué a ser presidente de la universidad, de ser alumno de la universidad. Y tuve un renacer en todo sentido de la palabra. No me eché nunca un rabo, y no porque fuera más inteligente que el resto. Es porque yo necesitaba trabajar. Y necesitaba trabajar para pagar en la universidad, pero también tenía hijos que tenía que preocuparme de su colegio, entonces nunca me eché un rabo. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Dos experiencias fuertes, una que te diga que tienes cáncer, y me hace tomar una decisión de cambio significativo y un giro en mi vida en busca de la felicidad. Y otra, cuando me iba a morir, me hace tomar conciencia hasta el día de hoy de lo que significa estar vivo. Wow. Ahora, la pregunta, claro, como media existencialista, media del Don Kierkegaard, es claro, te enfrentaste a la fin de las posibilidades, a la muerte, bueno, otro autor diría lo mismo, no importa. Una persona me dijo que de repente hablaba mucho de autor y no de mí, creo que tiene razón, tengo que evitar eso. Pero la duda es, ¿en esta pasada las personas están teniendo la reflexión que tienes tú, Mauricio? Yo creo que algunas sí, Sergio. Pero yo creo que una... Hay un porcentaje que sí, y que va a mejorar su calidad de vida a partir de esta experiencia. Yo creo que sí, pero creo que un porcentaje minoritario. Porque afortunadamente la mayoría de las personas no se enfrentaron en esta situación a la muerte. Se enfrentaron al miedo de contagiarse y al miedo de ser culpado o juzgado por otros. Más que enfrentarse ellos a una muerte inminente. Se enfrentaron más a la culpa de salir e infectar a otra persona que pudiera ser vulnerable, o a otras personas que les pasó a su alrededor. Pero más que enfrentarse como tú, directamente ellos como ser humano a la muerte y al fin de las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con esto? Efectivamente una persona, yo no he tenido esa experiencia, pero que se enfrenta a una muerte inminente, se da cuenta que tiene que explorar las posibilidades en su vida y que muchas veces posterga eso. Está bien. Ahora sí, si volvemos a la pregunta inicial, las personas van a querer explorar su libertad ahora a través del libertinaje. Hacerse bolsa, pasarlo bien y tomárselo todo. No está mal. Es parte de las verdalías todas las civilizaciones que lo han tenido. Lo único que discrepo es lo siguiente. Y esto yo no hablo mucho en mi vida personal, pero mi padre una de las pocas cosas que me enseñó fue a jugar ajedrez. Encanta, claro. De niño, yo a los cuatro años ya jugaba ajedrez, no sabía hablar, porque tuve muchos problemas para aprender a hablar. Y me dijo, lo básico es ser capaz de adelantarte jugadas en la vida. El mejor no es el más fuerte, es el que es capaz de anticipar más jugadas del adversario. Eso es la vida, la vida es un ajedrez. Capacidad de anticipación. Y los seres humanos, si estamos acá en el pináculo de las especies, para bien o para mal, es porque nos anticipamos. Nosotros tenemos capacidad de anticipación. Entonces, vivir el presente es hermoso. Budista, el ahora. Estar presente, maravilloso. Pero también tenemos que tener la capacidad de anticipación, porque los mejores entre nosotros son los que se han podido adelantar más al futuro. Y es peligroso cuando una sociedad empieza a tener cada vez menos capacidad de anticipación. Y, de hecho, yo veo lo siguiente. Yo veo una nube en el futuro. Se nos ha dicho que va a haber cambio climático. En el 2032 va a haber una caída de un asteroide, para gente que no lo sabe. Incierto todavía. Muchos fenómenos. Se ve una nube incierta respecto a lo que hay en el futuro de la humanidad, a corto plazo. El círculo de Roma habló de que probablemente el 2040 era el colarso de la sociedad. Un círculo muy interesante, porque estudiaron la sobrepoblación en los años 70. Entonces, lo que hay que pensar acá es cuántos años más nos podemos anticipar. 20 añitos. No es nada más. Estamos en la quemadita. Yo hace poco rato estaba viendo la calle de las Torres Gemeles y, mira, estamos ahora. 20, 2020. Entonces, ahora la duda es... Fue el 2001, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Entonces, ¿hacia dónde vamos como sociedad en 10 años más? Yo para mí en este momento es un completo embarazmo. Es una nube que no puedo ir más allá de eso. Hay una gran pregunta que también me hizo un abuelo, ya que estamos regulando en la familia, que era muy desconfiado de los expertos y todo, que siempre hablábamos de estas cosas y siempre me quedó muy marcado porque él era minero. Qué bueno. Electricidad minera, además. Entonces, siempre hablábamos de estas... Porque él me ponía muchos ejemplos del campo, de la montaña. Decía que peleaba con el león. Nunca le creí, pero parece que era verdad alguna cosa. Y me contaba cómo el león se comía toda la oveja. El puma. El puma. Le decía el león. Le dice el león. Le dice el león, pero el puma. Porque las ovejas son curiosas. Sí. Entonces, se come una y se queda quietito. Las ovejas se van y después vuelven todas. Se come una y después estar... Bueno, me contaba mucha historia. Pero siempre me dijo, porque las vacas ellos las mataban y las vacas iban caminando a su muerte. No ponían resistencia. Entonces, siempre él me decía, los seres humanos, junto a lo que está diciendo todo esto, esta posibilidad de adelantarse a la jugada. Sí. Entonces, mi abuelo siempre me decía, nunca se me olvidó, me decía, tenemos la posibilidad de adelantarnos a la jugada, pero eso no es lo importante, adelantarse a la jugada. Es saber para qué, me decía. Buen punto. Es extraordinario. Era que sabio tu abuelo. Y era muy potente porque, claro, siempre nos dicen, nos podemos adelantar, pero cuando lo hacemos, lo hacemos para qué, por qué, para lograr qué, para quizás ser mejor o para ser más. A eso me refiero yo cuando la metáfora del auto, digamos. Porque cuando tú vas manejando, es una cosa mega tonta lo que voy a decir. Tú puedes hacer todos los días el mismo trayecto en auto, de tu casa al canal, todos los días el mismo, pero nunca haces el mismo. Maravilloso heráclito. Nunca es el mismo viaje. Se te cruzó una bicicleta, nunca se te ha cruzado, pasa un auto, tal, yo, nunca es el mismo. Siempre, por muy rutinario que sea el camino que te conduce a casa, nunca va a ser igual un día que otro. Ni tú eres el mismo, ni auto es el mismo, ni la carretera es el mismo, ni lo que se transita es el mismo. Y esa es una profunda metáfora de la vida. Siempre, siempre estamos en lo nuevo. Siempre. Siempre estamos en que las cosas cambiaron. Y ojalá siempre sea así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si no sería el hechizo del tiempo. ¿Cómo se llama esa película? Ah, claro. De Bill Murray, sí. Día la marmota. Pura psicología esto. Pura psicología. ¿Por qué nosotros muchas veces pasamos a conducta automática? Que no nos damos cuenta. Porque lo automático tiene que ver con una cosa, igual que el auto. Es poco reflexivo. Y estoy tratando, no estoy tratando de justificar, estoy tratando de entender. Sí, claro, claro. Porque si yo todos los días tengo conciencia de que todo es distinto, que el auto pasa, yo creo que hasta se me olvida manejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!